Años atrás existían una serie de creencias alrededor de la Semana Santa. Por eso, aquí en SNSUR Noticias de Canal 14, quisimos recordar algunos de esos mitos y que los generaleños se recuerdan muy bien. Habían cosas que era imposible hacer durante el jueves y más aún un viernes santo. Bañarse en los ríos, subirse a los árboles, los decía mi mamá. Porque si uno se bañaba en los ríos, decía mi mamá que se convertía en sirena. Y, qué sé yo, gritar, que no gritara porque uno se volvía judío y no sé qué. Unos inúmeros de cosas raras que nos decían. Bañarse en los ríos y subirse a los árboles. ¿Qué más? Ay, por el momento solo se me acuerdo. Y mi mamá decía que no los bañáramos en las quebradas porque se le hacía cola de pescado. Sí, este, y como subirse a los palos, todo eso le quitaban a uno. Antes era muy bonito, muy diferente todo, es que no, ahora a nosotros, como en el caso de nosotros, mis papás no los dejaban ir a ningún lado y no hacer bulla tampoco. Nadie escuchaba radio, ni se oía tampoco esas de, ¿cómo se llama? Mucha música y de todo, ni jueves ni viernes. Ahora no, ahora jueves y viernes es como cualquier día. O ir a un río porque después de hacer en sirena, decía la gente antes o así, cosas así, ve. Y ahora, ¿cuál es la opinión sobre la Semana Mayor? Demasiada linda, es una semana en la cual ahora a uno, la iglesia, le da tanto, tanto, que de verdad que a uno no le queda tiempo para recibir tanto, porque es de todos los días, ¿verdad? Porque desde que empieza la cuarema empieza uno a recibir. Es algo lleno de amor, algo de bondad. Es una acogida grande lo que la iglesia a nosotros nos da, de verdad que es amada, la iglesia es amada, yo me siento amada por ella. Ah, y ahora se perdió el respeto, porque antes teníamos que ir, ¿verdad? Era exigido ir a la iglesia, permanecer, ¿verdad? Participar en todo lo que era católico. En cambio ahora se perdió el respeto, porque la gente lo que hace es que se van para las playas o se van para las montañas, ya no hay respeto hacia lo católico. Además, diferente, sí. O sea, una hora más a la iglesia o a las oraciones o las celebraciones que hay, sí, más bonito. Ya de nuevo, como que ha cambiado mucho, ya no son los tiempos de antes. La Semana Santa de ayer y la de hoy tienen que servir para la reflexión. ¡Gracias!